Continuamos acá en el noticiero desde el barrio y esta vez nos encontramos en la puerta de LENACOM todos los medios partidarios, todos los medios comunitarios, todos los periodistas deportivos están en este partido simbólico, en este cancha de fútbol que se armó acá en la puerta de LENACOM reclamando por los derechos de todos los hinchas, de todos los canales de televisión a poder ver el fútbol libremente como se debe y como lo dice la ley. El reclamo de hoy aquí en la puerta de LENACOM es un partido simbólico desde hace ya un tiempo largo estamos recibiendo permanentemente cartas documentos del grupo TRIZA conocido como TEIS SPORT del grupo CLARIN. Estas cartas documentos nos intiman a que dejemos de transmitir los partidos de fútbol de Flandria un equipo de barrio donde trabaja PARES TV, donde es PARES TV de Luján que lo venimos haciendo hace ya 8 años ininterrumpidamente de local y visitante y nos intiman a que cesemos con esas transmisiones porque se adjudican los derechos exclusivos de esas transmisiones y en consecuencia dicen que los perjudicamos económicamente y que bueno, que lo contrario, si no levantamos las transmisiones vamos a tener consecuencias económicas. Y venimos acá a luchar por nuestros derechos porque entendemos que nos lo ganamos desde hace mucho tiempo, tenemos transmisiones partidarias desde hace más de 10 años trabajando incluso mucho antes de que se conforme la plataforma TEIS SPORT que es la que pasa el streaming vía internet entonces es un derecho que nos lo ganamos a base de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Queremos que todos los medios partidarios puedan normalmente dar el servicio a su gente a sus legiones de hinchas de todo el conglomerado bonaerense, la capital. Hacemos uso con la licencia que tenemos del artículo 77 vigente, la cuestión es que ese artículo no fue reglamentado por el ENACOM, en consecuencia nos provoca que nos puedan intimar y que tengamos que dejar de transmitir. A mí me parece que ningún negocio puede estar por encima del derecho y del acceso a la información de las audiencias y mucho menos tampoco coartar la libertad de prensa y el trabajo de los colegas. El derecho al trabajo, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a los usuarios a obtener la información y la comunicación que brindamos nosotros desde nuestros medios. Ese derecho creo que es universal y que ningún contrato puede estar por encima de eso. Queremos visibilizar esta problemática y que el ENACOM tome nota de esto y que podamos que reglamente el artículo y que podemos volver a transmitir los partidos de Flandia. Al igual que nosotros, hay un montón de medios partidarios agrupados en MPU que hace streaming de sus partidos del Club de Barrio, los partidos del Ascenso también, que también fueron intimados no por carta de documento, sino a través de intimaciones que hace Triza al AFA y la AFA en consecuencia reacciona al pedido de Triza y no acredita a los medios que van a hacer estas transmisiones. Realmente aquí Claudio Martapia tiene que tener otra sensibilidad a la hora de decidir este tipo de cosas. Se está convirtiendo en cómplice de la censura. Este es un gobierno que limitó la ejecución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado incumplió con esta reglamentación, es un pedido expreso del Grupo Triza de que no lo haga. Si pudieran lo derrocarían, por decreto lo sacarían. Yo creo que bueno, esto ayuda a contener ese artículo que es muy valioso y que sigue estando vigente, que de hecho está vigente, que no lo deroguen mediante decreto y por eso es que el grupo antes de que se vaya presiona más para que tengamos que salir del aire, que efectivamente tuvimos que dejar de transmitir. Ya van dos partidos que solamente sale el audio, el relato. Han creado una sociedad muy desigual y no les importa el abuso que esto significa. El quedarse hasta con la poca cosa que hace al hincha, que hace a los clubes menos poderosos. A mí me da mucha pena que las cosas estén así, pero también me da mucho coraje ver que hay gente que está dispuesta a luchar hasta el último momento. Este es un derecho que habrá que reconocerle que por una vez el ENACOM, por una sola vez, tendría que fallar a favor de lo que los trabajadores de los medios comunitarios, televisivos, están queriendo. La gente elige ver a los medios partidarios por el sentido de pertenencia que tenemos, porque nosotros somos socios, somos hinchas de nuestros clubes, y ese sentido de pertenencia se siente en que el usuario nos quiere ver a nosotros. La actitud monopólica, como siempre, de torneos que vuelve a tener poder, quiere evitar eso porque quieren, como siempre, todo y más. Hasta lo que no le interesa transmitir, prohibir que otro lo transmita. Y ellos adjudican también los derechos exclusivos, pero no transmiten todos los partidos. Hay un montón de partidos que si nosotros no los transmitimos, ellos no lo ven nadie. Siempre se robaron todo, pero ahora se roban hasta lo que no necesitan. Esto es lo asombroso. Y lo que queremos es que la gente pueda elegir, que pueda decidir dónde quiere seguir a su equipo y que nadie tenga que andar limitándolo. Como decía Pacho, estamos hace muchos años haciendo este trabajo y que se sume quien quiera hacerlo, pero que nos deje hacerlo a nosotros también. Quieren imponer el discurso único. Bueno, no les interesa, obviamente, el mercado de los clubes de barrio, de Flandria, que es un pueblo muy pequeño, en el que yo nací ahí, en el que me quedé haciendo televisión en ese pueblo y transmito los partidos del club donde los tengo a dos cuadras de mi casa, digamos.